Sí, bien, bueno, el curso fue la semana pasada, una semana, en realidad de lunes a viernes, en Chile, en Santiago de Chile, en la Academia de Bomberos, donde allí, bueno, se capacitan todos los bomberos de Chile y cada tanto, bueno, saben hacer así estas convocatorias para bomberos de otros países. ¿Por qué te interesó ir a tomar este curso allí en Chile? Bueno, en realidad hace ya un año, año y medio, se hizo un curso acá en Argentina, en Venado Tuerto, y bueno, dijeron quiénes querían integrar la brigada de BREC, como se conoce, Busque y Rescate de Estructuras Colapsadas, y bueno, varios de acá del cuartel nos interesamos y empezamos a ir a esos cursos, y bueno, en esta oportunidad me tocó ir a mí, así que bueno, por eso decidí. Cuando hablamos de búsqueda y rescate, justamente de estructuras colapsadas, que era lo que mencionabas recién, ¿de qué estábamos hablando puntualmente? Bueno, en estos cursos lo que se busca es realizar apuntalamientos para sostener las estructuras que están debilitadas, formas de entrar a esos lugares, rompiendo las losas y demás. Se trabaja también con cámaras o sensores de movimientos para detectarse alguna víctima entre los escombros y demás. Y bueno, con la ayuda también un poco de lo que es la brigada K9, la brigada canina. ¿Esto podría utilizarse, por ejemplo, como cuando sucedió lo de Rosario, con la explosión debido al gas? Claro, totalmente. Tanto así como en Rosario, en una situación en la que se da una catástrofe natural, como ser un terremoto, un tornado. Bueno, casualmente en Chile ellos tienen una gran experiencia en esto, entonces, bueno, qué mejor quiere aprender de ellos que cada seis meses, a lo mejor un año, tienen algún movimiento sísmico y tienen que salir a actuar, ¿no es cierto? ¿La capacitación era solamente teórica? ¿Tuvieron la posibilidad de hacer alguna práctica? Era teórico y práctico. El primer día, el lunes, tuvimos todo teoría y ya en adelante del martes a viernes, martes a jueves en realidad práctica y el viernes la evaluación teórica y la evaluación práctica. ¿Qué es lo que más rescatas de este curso? Bueno, no, este curso en realidad rescato mucho el conocimiento de los instructores, la gran cantidad de equipamiento con el que ellos cuentan, no solamente en herramientas, sino también el lugar donde fui en la academia, la cantidad de simuladores que tienen, y la forma de trabajo y demás, ¿no es cierto? Haciendo este paralelismo entre Chile y Argentina, ¿pensás que nosotros, o por lo menos nuestro cuartel, está inclusive como preparado para afrontar algún tipo de catástrofe de esa magnitud? No sé si al nivel de Chile, ¿no es cierto? Pero de a poco creo que vamos por buen camino, capacitándonos. A lo mejor nos falta mucho llegar a lo mejor con el tema de las herramientas, que bueno, como todos saben es muy complicado conseguirlas, pero con el tiempo a lo mejor se logre y con nuestra capacitación estemos al nivel de los países que están acostumbrados a estas situaciones. Con respecto a este tipo de capacitaciones, ¿esta es en Chile? ¿Estás pensando realizar alguna otra? Por el momento no surgió nada, pero cuando haya algo, tanto sea acá, obviamente voy a ir, y si es en el exterior, bueno, estaremos viendo a lo mejor quién puede ir, lo ideal sería que nos vayamos rotando y todos tengan esa linda experiencia de hacer un curso en el exterior. ¿Obtuviste algún certificado por participar en dicho curso? Sí, sí, te dan un certificado de asistencia y bueno, que el curso está aprobado. ¿Esto te habilita quizás a impartir al menos entre tus compañeros los conocimientos adquiridos? Claro, esa es la idea. Bueno, ya estuvimos hablando un poco con jefatura y el martes me toca a mí discernir un poco todo lo que yo aprendí, así que bueno, se lo voy a estar transmitiendo a mis compañeros.